Número 7, Ágata de Villatoria. Número 7, Ágata de Villatoria. Número 7, Ágata de Villatoria. Con 45 meses de edad y con un registro certificado de azucaba, es una hija de sueño cumplido de Villatoria en Pandora de Villatoria. Atractivo de la pirámide es su abuelo materno. Creador y propietario del criadero Villatoria. Pasen Villatoria, Río Negro, Monta Sebastián Barreto. Número 7, Ágata de Villatoria. 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 ¡Gracias! A esta edad ya los buenos argumentos que se encuentran en ella a nivel de la reunión, ejemplar de buena frecuencia, ejemplar que el impacto visual luce de muy buena forma, ahí la pueden apreciar, la condición del menotipo que se aprecia en ella. El detalle se hace en memoria de la prueba del 8, ella en algunos momentos tiende a incomodarse a nivel de la cocadura, obviamente la corrige su señor montador, pero ese detalle se le penaliza, para ella con gusto la cinta de primer lugar. Y el ejemplar que porta es el número 7, lo primero que hay que mencionar es que no tiene ningún detalle penalizado, ejemplar que como ustedes la observan, así transcurre toda la competencia, los argumentos en ella y agilidad, los argumentos de estabilidad y la marcación del paso pico. Ejemplar que en la prueba del 8 se mantiene estable a nivel de la cocadura, que gira manteniendo la frecuencia, el ritmo y que sobre la cinta dura es bastante precisa, bastante segura, con volumen, con claridad en su pisada. Con gusto para ella, el título de campeona joven en el andar del paso pico colombiano. Al señor nueve también, Liguita Caldona, muchas gracias por su explicación. La clasificación de la siguiente manera. Campeona móvil del paso pico colombiano. Ágata de Villagloria, con el número 7. La hija del sueño cumplido de Villagloria, infantora de Villagloria. De abuelo a ser atractivo de la pirámide. Y hasta para arrastraciones, adicido, con el número 4. La hija de la ciudad de Villagloria, con dulce de su cinta, de dulce de España. Y abuelo a ser atractivo de la vida. Y a noven, cura de la presidida, y de hoy de la fe, a la licencia de su cinta, a la primera cinta y cuatro. A la producción de poseo sobre los pacientes. ¡Gracias!